En Yo Soy La Revancha, canta Juan Gabriel Yo Soy Juan Gabriel Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Que nunca te vengo Si ha hecho estragos en mi gente como en mí Yo solo Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Solo abrázame cada vez que estoy contigo Yo no sé si está pasando el tiempo Lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracia por cada momento en mí Tú cuando mires para el cielo Con toda la estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere El cielo es testigo El tiempo es tu ella, nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Mantente hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confía y creí En alguien que juró que daba la vida por mí Abrázame que el tiempo pase Que no te detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo en contra viene Abrázame que el tiempo pase Abrázame que el tiempo en contra viene Juan Gabriel, esto no ha sido una broma Realmente, debo reconocer Lo vi en el ensayo, lo vuelvo a ver Vuelvo a sentir la canción Vuelvo a creerme que usted es Juan Gabriel Palmas para este... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, el jurado María Carmen Marín Su opinión, por favor Una de las cosas que han crecido increíblemente en tu personaje Es la interpretación Empezaste susurrándonos, hablándonos Y después, al final, tuvimos este momento En el que nos cacheteas a todos con tu interpretación Eso... Eso... Nace de ti Eso es difícilmente que un profesor o alguien te lo pueda enseñar Y lo que tú haces con tu interpretación es que nos haces viajar Hoy realmente me ha emocionado nuevamente esta canción Que la escuché en la temporada en la que participaste Y te digo que eres un maestro de la interpretación Felicidades Juan Gabriel Las cosas técnicas para mí pasan a un costado cuando escucho una interpretación como esta Felicidades Muchísimas gracias Maricarmen Fernando Armas Escuchamos su opinión El alma del artista está presente Así cantes 55 mil veces esa canción La vas a interpretar igual Excelente invitación Un abrazo fuerte para ti Muy bien Fernando Muy bien Fernando, muchísimas gracias Ricardo Morán Escuchamos su opinión Cuando alguien me pregunte ¿Qué es interpretación de una canción? Yo les voy a pasar este video Matizar desde el inicio Empezar a bajito Encontrar el momento de hacer la inflexión Saber cuándo uno tiene que reforzar la palabra para conmover Cuándo tiene que aguantar Cuándo tiene que votar la voz Eso se diseña Se hace, se ejecuta Y usted es un maestro en eso Efectivamente sí ha habido cosas técnicas Pero también ocurren porque el verdadero Juan Gabriel En las notas altas Hace que el público cante Y tú te estás mandando con todo Y estás raspando Y estás desafinando aquí y allá Pero esta interpretación es una locomotora Que hace que saltemos por alto todo eso Y nos ha dejado aplanados a todos Muchísimas gracias señores del jurado Y yo supongo que en sus casas También están devastados con esta presentación